Como no tenéis ni puta idea, os voy a explicar un poquito cómo funciona esto. Van a ser un par de días. Lo primero que tenemos que hacer es comportarnos como si aquí no pasara nada. Hemos venido a evitar que una panda de chavales que no saben lo que es la lucha decidan que esto se ha terminado. Un etarra de Albacete. De Chinchilla. Que me llaméis Perlando. ¿Te has cambiado el nombre? Solo para ser etarra. Se me ensina Chogolá. Martín, hostia. ¿Qué es la cúpula? ¿La cúpula? Hace años se nota se comía de la hostia. Estoy haciendo bacalao, como lo hacen en el norte. ¿Te gusta? El bacalao sí. La zona no la conozco. ¿Vosotros qué sabéis hacer? Clasificar documentos, lo que queráis. Estar en un comando es estar aquí arriba. Así que yo también podría jugar en el Atletic. Me he perdido. Yo creo que a los dos nos vendría bien un poco despacio. Estamos en un piso franco, Ainara. Llamar a la emisión encubierta como tú quieras. Hostia, normal. Tú todo normal. No somos de Carrano. Tú normal. Son los nuevos, ¿no? Sí, desde el cuarto. Creo que es mejor que yo no salga hasta el día de la acción. Esto cada vez está peor. ¿Y si irá a España? No va a ganar. ¿Cómo va a ganar España mundial? Teníamos que haberle preguntado al chino que se venía con el toro. ¿Pero qué hostias habéis comprado? Pues temblaros a esto. ¿Por qué esto es así? No sé lo que se habrán enseñado a vosotros. ¿Ponar un plato de ducha por buscar a la ría? Pero sería el nombre de ETA. Me está diciendo que ETA haga su próximo atentado tirando petardos. Hombre, lo dices así parejo gilipollas. ¿Qué estás hablando, puto loco? ¿Qué he llamado? No contéis nada, pase lo que pase. Documentación. A partir de ahora las cosas se hacen a mi manera. Entonces nos llevamos los Magic Explosions. Sí, vale, pónganlo los 200. ¡Va a salir todo de la hostia! ¡Cuidado! ¡Suscríbete al canal!